El importante proyecto de ley que depositamos aquí en la Cámara de Diputados. Importante proyecto de ley, ¿por qué? Porque es el proyecto que viene a promover y a fomentar lo que es la producción orgánica, una pieza legislativa que viene a reglamentar lo que son las bases legales para que estos productores reciban los apoyos, los incentivos necesarios para que esta producción en el país pueda aumentar. Una ley que viene a beneficiar a los productores, viene a beneficiar el país porque con la producción orgánica se disminuyen los costos de producción que eso impacta positivamente en las vidas de nuestras familias rurales pero también en la vida de todos los dominicanos que vamos a tener acceso a una mejor calidad de vida consumiendo productos orgánicos. Mi motivación principal es el crecimiento sostenido que ha ido teniendo este tipo de producción en el país, la producción orgánica y que mi provincia, mi amada provincia Duarte es una de las principales líderes en esa...